El que entienda, aprenda de la Biblia Pronto el reino de la bestia vendrá Se cumplirá como está en la profecía Esa marca en la mano o en la frente Es el nombre, clave de la bestia Será algo que todos llevarán Sin importar posesión, tamaño o lengua Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres eises en la mano o en la frente Quien se ve que marcar del anticristo Ha sacado su boleto al infierno Pues pecado imperdonable ante Dios Es dejarse marcar en ese tiempo Nadie podrá comprar ni vender Nadie podrá comprar ni vender Si la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres eises en la mano o en la frente Música 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 Música